Personal administrativo y de asistencia a la educación básica del estado de Guerrero bloquearon ambos carriles de la costera Miguel Alemán a la altura de la Diana para exigir el pago inmediato del bono administrativo de Sembrino, una prestación que según afirman han recibido con retraso en los últimos años. Desde hace unos años para acá empezaron a retardar el pago, un día, después otro día, incluso el día 24 de diciembre estuvimos recibiendo el pago hace como dos años y el día este año lo esperábamos y nos dieron una fecha que para el 15 de febrero, obvio ya pasó el 15 de febrero y el pago no se realizó, entonces ya estamos exigiendo el pago inmediato. Dicha protesta del personal PAEP se realizó de manera simultánea en otras regiones del estado en espera de que sus demandas sean escuchadas. Pues mil disculpas porque no era nuestra intención, creo que nunca se había visto un paro de labores y sobre todo paro de vialidades por parte de nosotros, los administrativos y de asistencia no se había visto, pero yo creo que es justo, digo primero sí mil disculpas por todo lo que estamos ocasionando, pero si el gobierno cumpliera nosotros no estuviéramos aquí. Al lugar llegó personal de gobernación del estado y de la Secretaría de Finanzas, quienes firmaron una minuta de acuerdo con los manifestantes donde se comprometieron a realizar el pago el próximo martes, por lo que el bloqueo fue retirado antes del mediodía. Con imágenes de Jairo Méndez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias. 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 Gracias.